La moción fue presentada por los vecinos de la S, Quebradas Arriba, Santo Tomás, División, Villa Mills, El Jardín, Valencia, San Ramón Norte, La Piedra, Piedra Alta, Los Jaulares, Buenavista, La Hortensia y fue acogida por los regidores del Consejo Municipal, José Luis Orozco e Iliana Hidalgo. La moción fue aprobada durante la sesión ordinaria de esta semana. La moción permite solicitar al alcalde que autorice que los patentados de pequeñas o medianas industrias del Cantón de Pérez Celedón puedan presentar su trámite de exoneración del pago de patente por correo electrónico, inclusive a aquellos que no cuenten con firma digital, y puedan presentar con firma manual entre el 23 y 31 de marzo de este año, y luego se presenten a ratificar dicha firma y dar trámite de esta forma la primera semana de abril de 2024, no perdiéndose así la oportunidad de exoneración del pago de la patente y esto pueda reducir costos operativos asociados al negocio. Esto se da debido a que en esta semana, cuando se debía presentar el trámite, el ayuntamiento se encuentra cerrado por la semana mayor. ¿Cuál es el problema que se tiene para estos patentados? Bueno, que la semana santa coincide con el cierre del mes, y que la gente puede presentarlo físicamente, pero la municipalidad está cerrada esta semana. Pero si no, puede mandarlo vía correo electrónico con firma digital, pero no todos los patentados tienen firma digital. Entonces lo que estamos pidiendo es, para que esos patentados no pierdan la oportunidad de acceder a la exoneración, es que lo puedan mandar firmado al correo electrónico, con la firma manual, tomando en cuenta las limitaciones económicas que tienen varios de ellos, que no cuentan con firma digital, y se puedan presentar la otra semana a ratificar esa firma digital, esa firma, perdón, manual. Entonces, es una oportunidad para una muy pequeña población de patentados del cantón, y estamos pidiendo por eso que se avale. Que dice las fechas en las que hay que entregarse, y el problema es que cayó Semana Santa, esta vez, y hagamos una cosa, votémoslo, a la mano de Dios. Y si pasara algo, que el alcalde lo vete. Pero por ahora, votémoslo nosotros a ver qué pasa. Sí, 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 yo entiendo, pero oye, el alcalde tiene que regirse por la ley. Entiéndele, estamos pasando por la ley, votémoslo de buena fe. Pero alguien puede llegar y decir, ustedes están haciéndolo mal, y lo contrario a lo que estamos tratando nosotros de hacer, alguien con mala fe llega y nos echa todo abajo, ¿verdad? Como esto cayó en Semana Santa, va a ser imposible para mucha gente, y muchos que tienen negocitos, como lo dijo el regidor, ya no cuentan con los medios o las firmas que ellos quieren para poderlo hacerlo, pero gracias a Dios, creo que sí, sí lo van a poder hacer. La moción tuvo el voto positivo de los nueve regidores. La moción tuvo el voto positivo de los nueve regidores.